hoy es jueves dieciséis de mayo dos mil veinticuatro llegamos a la emisión número quinientos cuarenta y cinco de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia y para el efecto vamos a analizar las acciones criminales de manera contextual cometidas por el narcoterrorista Jaime Bate Mancayón alias Pablo miembro de las FARC inicialmente luego fundador del M diecinueve y su cabecilla principal durante más de una década con un amplísimo prontuario de narcotráfico, terrorismo, violencia política y crímenes contra Colombia. Infortunadamente para la historia del país hasta a centros de educación pública le han dado el nombre de este criminal y el estado colombiano, la dirigencia colombiana lo ha permitido y tenemos ya varios centros educativos que llevan el nombre de este asesino como si fuera un gran personaje. Falta que en cualquier momento algún presidente lo coloque como imagen de los billetes, pero en realidad un delincuente con un coeficiente intelectual altísimo, como ha sucedido con grandes criminales en la historia, pero su paso por el planeta solo dejó recuerdos negativos y sin embargo los medios de comunicación y hasta algunos entre comillas intelectuales han encargado de ponerlo en el curudito como si fuera una reencarnación de un Robin Hood. Adelante mi coronel. Sí, mi coronel, ¿cómo inició la vida delictiva el narcoterrorista Jaime Batman Cayón alias el flaco? O comandante Pablo, como le dice, le decía, cabecilla y principal del M-19. Sin duda, lo que le pasa a alguien en su niñez y su juventud lo marca de por vida. Este delincuente pues se destacó como estudiante en la primaria, tanto en Santa Marta como en Barranquilla, pero muy pronto los padres se separaron y la nomás se fue a vivir con otro señor. Parece que le toleraba todas las actitudes delincuenciales que cometía desde la más tierna edad y de remate un accidente de tránsito. Una buseta lo atropelló y lo dejó con alguna lesión de por vida. Era la época en que el país vivía la violencia política. La mamá era activista de los liberales de izquierda, anticonservadora desde luego, y este sujeto creció en medio de ese escenario. La mamá hizo parte de las protestas muy fuertes en la costa atlántica contra el gobierno del general Rojas Pinilla, y este joven, sin mayor orientación, terminó metido allí en esos grupos. Luego la hermana se vino a vivir a Bogotá y terminó siendo la concubina de Carlos Romero, otro delincuente que le hizo mucho daño al país, que los últimos años de su vida los pasó en compañía de Clara López. Y este bandido pues fue el organizador del Partido Comunista de la Juventud Comunista toda la vida, y entonces, como vivía con la hermana de Batman, ahí lo convenció de que regresara, o mejor, Batman vino a Bogotá y lo convenció de que regresara a la costa a organizar las redes de la juguetud comunista, y muy rápido lo hizo en el Liceo Celedón de Santa Marta, donde participó en muchos actos delictivos y violentos. cuando terminó el gobierno de Rojas Pidilla, ya Batman Cayón era un dirigente estudiantil conocido en todo el país, que además le hacía campaña política al señor Alfonso López Miquelsen con el MRL. De ahí el paso a volverse miembro de las FARC pues era muy cortico, y pronto se integró a las guerrillas comunistas del sur del Tolima, acompañando a Tiro Fijo, después acompañó a Ciro Trujillo, y también participó con otros delincuentes muy conocidos de la época como Januario Valero, con quien tuvo una comunicación muy permanente. Cuando ocurrió la operación Marquetalia, Jaime Bateman Cayón era el secretario personal de Tiro Fijo, iba y venía, y en Bogotá era muy conocido porque era el jefe de las FARC en la Universidad Nacional, en compañía obviamente con el señor Carlos Romero, entonces ya era el encargado de reclutar, de traer, de distribuir mimeógrafos, de pintar paredes, de colocar bombas en los centros comerciales y las empresas que no les pagaban extorsiones, y de dictar clase en las cuadrillas, en los campamentos, a los guerrilleros de base en la teoría marxista-leninista. Entonces, así comenzó la vida delictiva de este delincuente, de este criminal. ¿Quién era el narcotraficante y terrorista Jaime Bateman Cayón y cuál fue su rol en el robo de más de 5.000 armas del Cantón Norte del Ejército en Bogotá, además de las múltiples delitos cometidos por su banda criminal, caracterizados por todos por la espectacularidad y el impacto mediático? Bueno, entre 1962 y 1971, Jaime Bateman Cayón fue uno de los altos directivos del Partido Comunista Colombiano, y durante toda esa época hizo parte de las redes urbanas de las FARC, pero entró en contradicciones con ellos porque siendo miembro del Partido Comunista y miembro de las FARC, se infiltró en la ANAP. Como decíamos, con mucha cercanía con Januario Valero. Aquí en Tiro Fijo le había dado la orden que se desplazara hacia la costa atlántica, hacia Santa Marta, a crear la cuadrilla 19. Entonces, Batman, como era de Santa Marta y tenía los contactos allá, pues le hacían los enlaces a Januario Valero, pero tanto Januario Valero como Tiro Fijo, como Batman, terminaron haciendo parte de la ANAP, ambos sin autorización del Partido Comunista y naturalmente de las FARC. Eso le generó muchos choques internos hasta que él e Iván Marinos Pina y Álvaro Fallat fueron expulsados de las FARC por esa doble militancia y por estar haciéndole campaña a la ANAP. Al lado de ellos pues tuvieron problemas también Luis Francisco Otero, Cifuentes alias Rafael, que fue uno de los terroristas que más tarde fue Cerebro en el asalto al Palacio de Justicia, Carlos Pizarro del Carrió Loco, Álvaro Fallat, como ya hemos dicho, Andrés Almarales, que ha sido un congresista por el Partido ANAPO, y Carlos Toledo Plata, que tenía contactos con las FARC, pero no estaba directamente vinculado con ellos, sin embargo, era un médico que apoyaba a todo lo que fuera terrorismo en Colombia. Entonces, con ellos decidieron fundar el M-19 después del fraude a las elecciones del año 70, retirarse definitivamente del Partido Comunista que los expulsó a todos con resolución pública y con pataleta de Jacobo Arena que decía que era un traidor. Y durante tres años organizaron la clandestinidad del M-19 con su primera aparición pública, que es muy conocida, la del robo de la espada, luego la del secuestro y asesinato del señor José Raquel Mercado, de quien ya vimos el episodio aquí, el secuestro del gerente de CIRS, el asalto al Museo de Arte Religioso en Nobsa, Boyacá, y el robo de las armas, el asalto a la embajada dominicana. Es decir, siguió un largo trasegar respecto al a la pregunta de la relación con el robo a las armas del cantón norte, fue el cerebro, tenía unas personas infiltradas que le daban toda la información, los había comprado, por eso obtuvo todos los datos exactos, y fue el golpe que lo posicionó como el supuesto estratega de la guerra de guerrillas urbana, pero también fue el golpe que le dio el principio del fin de su carrera criminal, tanto a él como al M-19, que ya lo hemos estudiado aquí en la fundación. Adelante, mi coronel. Mi coronel, trajo el periodo del Frente Nacional, la ansiada paz a los colombianos, o los hechos del 19 de abril de 1970, cuando a la memoria colectiva del país le quedó la sensación de que hubo un fraude, y se ahondaron los problemas de violencia comunista contra los colombianos. Mi coronel, esta pregunta sí que es interesante y que nos demuestra que al país, a Colombia, la dirigencia política le ha mentido de manera descarada y cínica, y han elaborado una narrativa de la historia que solo nos favorece a ellos, pero que nada nos favorece a los colombianos. Usualmente se vende la idea que la violencia fue culpa del general Rojas Pinilla, y que los dos partidos lo que hicieron fue ponerse de acuerdo durante 16 años para traer la paz y la democracia, porque Rojas Pinilla era un ogro, y que lograron esa paz que tanto necesitaba el país, y que ahora lo que se necesita es otro tipo de paz, u otro escenario de paz, similar o parecido para que Colombia regrese a un escenario de maná y miel, pero los hechos, los recortes de prensa y los sucedidos nos demuestran absolutamente lo contrario. Ese 19 de abril de 1970, cuando se elegía al último de los cuatro presidentes para los periodos del Frente Nacional, la violencia hizo metastas en todos los sentidos, comenzando por lo que se consideró, y se sigue considerando como un fraude, a las elecciones del general Rojas Pinilla, porque ocurre un fenómeno, que inclusive hasta los comunistas, como acabamos de ver con Jaime Bateman Cayón, terminaron unidos a la ANAPO, que representaban totalmente lo contrario al Frente Nacional, y muchos de esos que se habían formado en el MRL, o que han sido instruidos por el señor López Miquelsen, como sus idiotas útiles para hacer su campaña personal, se dieron cuenta de que López Miquelsen era otro politiquero igual de corrupto a los demás, y le voltearon la espalda y se pasaron para la ANAPO. Entonces, este titular que es histórico, aparecido a primera hora en el tiempo después de que por la noche el consejo o la registraduría suspendió el informe de cómo iba la votación, le generó al país la sensación de que había un tongo, un engaño, un robo, un fraude, porque después de que el general Rojas Pinilla le llevaba como cuatrocientos mil votos de ventaja pastrana, que era intendible por la polarización que había en el país, se suspendieron los boletines de la registraduría, y al otro día, por obra y gracia del Espíritu Santo, apareció Pastrana, aventajándolo por veintidós mil cuatrocientos noventa votos. Y el señor Lleras Restrepo, como si fuera el dueño del país, como si él tuviera la decisión de lo que pasara, dijo que él le entregaría el gobierno a quien ganara, no, es que él tenía que entregar el gobierno, de todas maneras, pero dándose las ínfulas, entregó el gobierno, dijo que anunciaba eso, y de inmediato se presentaron una cantidad de desmanes y de hechos graves, y salió una famosa payasada de Rojas de Lleras Restrepo, anunciándole al país que tenía media hora para irse a dormir, y pues la gente evitando problemas, corrieron para irse en las ciudades, pero eso era algo imposible de controlar, ni todo el ejército en la calle sin dejar desde el último soldado hasta el primer general hubiera podido controlar eso, ni menos la Policía Nacional. Pero la gente accedió y entonces pasó a la historia como el hombre de mano dura, y resulta que esa mano dura nos costó el crecimiento del M-19 y de las FARC. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo reaccionaron las FARC al cuasi comprobado fraude electoral de 1970, hundido por el gobierno de Lleras Restrepo y la Registraduría Nacional del Estado Civil? Pues quizás estos titulares de otra edición del tiempo del viernes con el 22 de abril, o sea, tres días después, entonces nos dejan mucha más claridad de lo que ocurrió y de las reacciones que hubo. El antetítulo del periódico, el tiempo de ese día fue Estado de sitio y toque de queda. Estamos hablando del famoso artículo 120, entonces el gran demócrata ayer Arrestrepo, el defensor de las libertades, el superhéroe que uno lo presentan en los billetes, además de estar comprometido en el evidente fraude, entonces ordenó Estado de sitio y toque de queda. O sea, las medidas más extremistas que toma cualquier dictador, las tomó el ilustrísimo defensor de la democracia. Por otro lado, el periódico publicó una nota que genera mucha, muchas dudas, Pastrana consolidó su victoria. Obvio, el tiempo era parte del Frente Nacional y tenía que hacer parte del juego. Y publica que Pastrana tenía un millón quinientos de treinta y mil doscientos cuarenta y nueve votos y que el general Rojas tenía un millón quinientos veintiún mil doscientos sesenta y siete, es decir, cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y dos votos menos que Pastrana. Y ahí sí fue cierto que el país se rebotó. Entonces, el periódico del tiempo fácilmente publicó que todos los que estaban causando desmanes eran rojistas. No decían que era una reacción popular de la gente que había liberales y hasta conservadores que se sentían estafados, engañados, y que habían protestado. Y el Partido Liberal, jugando a su doble moral de siempre, entonces le dio un gigantesco respaldo al gobierno con una declaración firmada por todos los politiqueros de la Dirección Nacional Liberal. O sea, juego de maniobras y de politiquería total. Aquí vemos que se presentaron muchos enfrentamientos ese día en la capital. La gente se salió de de madre, se temió otro bogotazo que apenas había pasado veintidós años y la solución del señor Rojas Lleras fue fuerza, violencia, toque de queda, leyes marciales. Y el siete, perdón, y ese mismo día, entonces, tiro fijo, salió y emboscó una patrulla del ejército y asesinó siete soldados en la zona del guayabero. Entonces, por un lado, en Bogotá, la dirigencia política escondida, porque el Congreso de la República hizo lo mismo cuando los paros de Duque no salió para nada. Todos esos dirigentes incendiarios que hablaban de la paz y calladitos, lo que hacían era mandarle notas de respaldo al señor Lleras, y las FARC y el Partido Comunista aprovecharon el desorden en el país para reactivar la violencia, y entonces, tiro fijo, asesinó siete soldados en el guayabero. Y toda la culpa la tenía Rojas Pinilla, tanto liberales, como conservadores, como comunistas. Entonces, era Rojas Pinilla el responsable de todo lo malo, y el pueblo que se sentía que habían robado a su caudillo, pues salía a protestar de manera amorfa, y obviamente los comunistas utilizaban a sus redes urbanas para instigar más desorden. Fueron momentos muy críticos los que vivió Colombia por culpa de la dirigencia política, y al final, entonces la culpa la tuvo el general Rojas Pinilla, según ellos. ¿Cuál fue la acción más osada y agresiva del M-19, que a la poste se convirtió en su talón de Aquiles? Pues comenzaron el M-19 con el robo de la espada de Bolívar, y todos sabemos que iniciaron una campaña mediática preparatoria de la aparición, diciendo que venía una medicina para los parásitos, que venía una medicina para el color de cabeza, luego ya fueron metiéndole más temas políticos, pero nadie sabía lo que sucedía hasta que se metieron, de sorpresa, a la quinta de Bolívar y se robaron la espada del libertador, que era un símbolo, o eso sigue siendo un símbolo de la grandeza del padre de la patria, y de los procesos de independencia que libró en el país, y hay muchas leyendas que la espada se la dio a la legión británica, que la dio en otra de sus victorias, lo cierto es que con esa espada del libertador se simboliza el nacimiento de la República de Colombia, y todos estos delincuentes encabezados por Jaime Bateman, Antonio Navarro, se metieron a robarse la espada y se la robaron, y duró mucho tiempo en poder de ellos, inclusive la tuvo el médico Toledo, que era el jefe del grupo, la estuvo escondida en Bucaramanga, y pasó por varios sitios, y el anuncio de que aparecía un grupo terrorista para robarse las armas, es este logo que vemos ahí en pantalla, con las letras, con el logo, o el símbolo del M-19, y con el famoso título con el pueblo y con las armas en el poder, y una catilinaria de mensajes diciendo que tenían un socialismo a la colombiana, pues todos sabemos que el M-19 era comunista, todos sus bandidos eran formados en el seno del partido comunista, los jefes, y su teoría era marxista-lenunista, sin embargo hasta el día de hoy lo siguen negando, y tenemos al señor Petro en el poder, que tiene una mentalidad completamente comunista y una metodología comunista, pero él dice que él no es comunista, los comunistas son los que lo critican. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrió la captura de cuatro narcoterroristas del M-19 en Tocaima, Cundinamarca, en octubre de 1980, y cómo se salvó Batman de caer en esa redada, efectuada por tropas de la décima brigada, con sede en Tolemaida? Pues mi coronel, el golpe que lanzó al estrellato del crimen a Jaime Batman, de quien se sabía que era un terrorista urbano de las FARC, el mandadero de tiro fijo, eso ya lo sabía la inteligencia inclusive ya en los medios de comunicación se había publicado quién era este sujeto, pero no se le tenía la trascendencia de que fuera el cerebro de muchas acciones publicitarias, ni se sabía exactamente que era el responsable del secuestro y asesinato de José Raquel Mercado, ni el robo de la espada, sino que tenía alguna información de sus andanzas, entonces ocurrió el robo de las armas, y como ya lo dijimos, es su acción más cerebral, y con la que se lanzó al estrellato del crimen, pero obviamente también fue el inicio, el fin de su carrera, y el inicio de la desalculación del M-19. Entonces, ellos siguieron creciendo, había dos delincuentes muy conocidos, José Chambel Riaño y Antonio Navarro Wolf, eran dos de los delincuentes, dos terroristas del M-19, que ya se tenían ubicados por sus andanzas, este Navarro era profesor universitario, había estudiado, becado en Estados Unidos, hijo de un alemán, de una alemana mejor, y natural de paz, pero presidenciado en Cali, y ya se tenía bastante información del, lo mismo, este otro delincuente, Luis Francisco Oteros y Fuentes, que ya dijimos, más tarde cayó en el Palacio de Justicia y fue uno de los criminales con mayor portuario de ese grupo. Este, inclusive, fue uno de los que más participó en el robo de las armas en el Cantón Norte. Y este otro, Isidro Marchand, que terminó herido, en combate no era tan conocido como ellos, pero, después del secuestro de los funcionarios de la Embajada Dominicana, y de una gran cantidad de actividades criminales que ha realizado el M-19 con su espectacularidad, le llegó a la décima brigada en Tolemaida la información que los delincuentes del M-19 tenían una reunión con estudiantes, ahí donde estuvo el error, en un balneario en Tocaima, Cundinamarca. Entonces, se envió un grupo de inteligencia a analizar el sitio, no se previó la dimensión de lo que allí había, y cuando se dieron cuenta, pues, ya era tarde, y los bandidos alcanzaron a descubrir a los agentes de inteligencia. Entonces, algunos escaparon por los potreros, otros en vehículos, y en medio del tiroteo quedó herido el tal Merchan, y fueron capturados Otero, Navarro, y Yamel Rian, y fueron llevados a la cárcel por terroristas, por delincuentes, criminales, y encarcelados con los cargos que tenían por los delitos cometidos, pero como ya sabemos, al poco tiempo llegó el señor Belisario Betancur, y los sacó a todos de la cárcel. Entonces, así ocurrió esa captura, fue el primer gran golpe, iban a realizar la octava conferencia nacional del M-19, se encontraron algunos papeles, pero pues fue un golpe fallido, ya que la décima brigada no tenía las capacidades operacionales para haber hecho ese trabajo, no coordinó bien, ese trabajo debido a hacerlo, la decimotercera brigada que tenía unidades especializadas, y que tenía tropas suficientes para hacer un trabajo distinto, ya que la décima brigada era una unidad de entrenamiento, estaba la escuela de lanceros, la escuela de paracaidismo, la escuela de fuerzas especiales, y las otras unidades estaban diseminadas por el país en agregaciones, entonces realmente en el fuerte de Tolemaide era muy poca la tropa operacional que había, pero pues fue una información tomada así, sin profundizar, y solamente en el momento de verificarla, fue que se dieron cuenta la dimensión de lo que estaba pasando. Entonces, dentro de los que se escaparon, alcanzaron a volarse, Toledo Plata, y Bate Mancayón, pero estuvo a centímetros de ser capturado ese delincuente. ¿Por qué Bate Mancayón y Toledo Plata se replegaron hacia las montañas del Cauca, luego del golpe de la décima brigada en Tocaima, a los cabecillas nacionales del M-19? Porque en el Cauca venían ya creando desde Cali, y desde Reiva, y desde Popayán, en ese triángulo, venían creando unas células rurales. La razón es que tenían en la mira Putumayo Caquetá, ya que con Torrijos, con Ortega, y con Fidel Castro, el M-19, señor Bate Man, había hecho los acuerdos clandestinos para comenzar a mover toneladas de droga hacia Estados Unidos con la complicidad de esas tres dictaduras. Entonces, en el Cauca ya tenían un trabajo avanzado con algunos grupos indígenas, y en eso era persistente Jaime Batamancayón, que él decía que la revolución tenía que ser un sancocho en el que entrara todo el mundo, que si desde la parte amplia, como le dicen ellos, a lo que no es clandestino, López Miquelsen había logrado articular un movimiento revolucionario liberal, ahora ese movimiento ha que convertirlo en la base del apoyo logístico a las guerrillas comunistas, sin que tuviera el apoyo del partido, ya que él ha sido expulsado del partido, y estaba en la vida de Jacobo Arenas, que quería matarlo. Entonces, se desplazaron al Cauca, como notamos todos los grupos criminales que han pensado tomarse el poder en Colombia, le han dado especial énfasis a las dos cordilleras, a la central y la occidental, y el despliegue que hace la oriental en el Huila, con salida al Putumayo y al Caquetá. Todos han pensado en lo mismo, y todos se han concentrado en esa zona, inicialmente, por ende, el M-19, cuando decide pasar de lo urbano a lo rural, no iba a dejar a un lado ese mismo objetivo. Mi coronel, ¿cómo ocurrió el secuestro de diecisiete embajadores en la sede diplomática de la República Dominicana, y cuál fue el rol de Jaime Bate Mancayón en ese acto criminal? Jaime Bate Mancayón era una persona que ya lo hemos determinado, tenía un coeficiente intelectual muy alto, y una capacidad de influir en los demás terroristas, que también era impactante. Entonces, él era el que urdía todas esas maniobras, y como el golpe del robo de las armas le ha salido tan efectivo en lo mediático, inicialmente, pero tan negativo en lo que sucedió, porque le significó la desarticulación de todo un aparato clandestino que habían construido previamente, y la captura de casi todos los terroristas que dirigían al M-19. Entonces, él tenía la teoría de que para seguir bien posicionado como guerrillas, tenían que ser muy activas y causar golpes de impacto, sobre todo en las ciudades. Entonces, manejaba el narcotráfico y los contactos internacionales con las dictaduras de Panamá, Nicaragua y Cuba, y contactos con Jaime Roldós, en Ecuador, que era otro comunista antecesor de Rafael Correa, y buscando esa publicidad, pues con los contactos internacionales, llegó a la conclusión que secuestrando un grupo diplomático en Bogotá causaría ese esa sensación de que el M-19 no estaba derrotado y que a la vez le resarcía su fracaso en la, en el robo de las armas. Entonces, le hicieron el seguimiento a la embajada dominicana, todo gracias a la inteligencia que le suministraba la embajada cubana, que era la que manejaba los hilos, y así se metieron y asaltaron la embajada, hechos violentos inicialmente, y luego con el show que montó la tal Chiqui, y Vázquez Carrizosa, que eres canciller, y otros personajes que iban y venían, y luego el señor Turbay, que les autorizó el pago de un millón de dólares, y la salida sano y salvo de todos hacia la Habana, lo que generó ruptura de relaciones con Cuba, que al poco tiempo vino el señor César Gaviria Trujillo, y la restableció a sabiendas que la embajada cubana es un centro de promoción al terrorismo contra Colombia. Años más tarde, Duque tuvo toda la posibilidad de romper relaciones con estos delincuentes cubanos, pero las mantuvo, y hoy son la estrella que apoya a Petro, y que apoyó a Santos en la supuesta paz, cuando la historia nos demuestra que la embajada cubana, lo único que le ha traído a Colombia es terrorismo, promoción al crimen, promoción a la delincuencia, y daños, pero ha faltado el carácter de los dirigentes para tomar decisiones y sacar a toda esa manada de delincuentes de aquí de Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué dijo Batman en una carta dirigida al presidente Julio César Turbay Ayala con ocasión de una oferta de amnistía por parte del mandatario a los grupos narcoterroristas que en ese momento delinquían en Colombia? Pues Jaime Batman, como ya lo hemos visto, su ágil cerebro que tenía para interpretar las cosas y para buscar publicidad, era muy rápido para contestar y para enviar mensajes a los medios de comunicación y para autosecuestrar periodistas. Entonces, el señor Turbay, en medio de toda la presión que le hacía la guerrilla con el Estatuto de Seguridad y con la respuesta que tenía de los organismos de derechos humanos e izquierda, propuso crear una comisión de paz y fue el primero que lanzó la idea de la amnistía en cabeza de Carlos Lleras Restrepo, quien creía en el fondo que él podía ser el presidente nuevamente en el 82, en una competencia abierta y descarada con Alfonso López Miquelsen, que también quería repetir, y con Luis Carlos Galán, que no tiene la más mínima posibilidad, pero que le dio también el arrebato de ser candidato presidencial de los liberales. Entonces, en esa competencia que estaban ellos por la politiquería, lanzaron la idea de una amnistía, y esto no para lavarle la imagen a Benisario Betaltur, que no tiene cómo lavársela, sino para demostrar que es que es la dirigencia política la que ha jugado con el destino de Colombia. Entonces, el señor Bate de Mancayón escribió una carta muy ágil de mente, en la cual les dijo, y claro, que la amnistía tenía que venir, pero no como ellos le estaban concibiendo, sino era pasar de una vez a la anulación total de todos los procesos que existían contra terroristas de distintos grupos, que la guerrilla les iba a dar unas garantías de que cumplía, pero que ellos tenían que darle una salida de un intercambio de ideas civilizado y colombianista, decía Bate. Y lo mismo que dejaran de pensar que si órgano ejecutivo o legislativo conversaban con las guerrillas, inmediatamente se rompieron ordenamiento jurídico, porque es que ellos eran colombianos y lo que querían era la transformación marxista, leninista, pero con un gobierno patriótico nacionalista. Ustedes ven, hay un enredo de ideas, publicidad muy grande, pero sobre todo en el fondo lo que se diluye de aquí es un gran deseo de figurar y de aparentar que estaban frente a un estrategia estadista que se las había todas y que tenía la capacidad de someterlos a todos los otros, porque además los miraba con desdén. Entonces, esa carta, pues, afortunadamente los medios no la han borrado y da más pautas para entender la compleja personalidad de este sujeto y cómo incidía en el terrorismo contra Colombia, ya que se fue convirtiendo en un líder negativo del que los demás terroristas seguían casi ciegamente porque lo veían como un genio del mal. Adelante, es verídico que Jaime Bateman osó aducir que participaría como candidato presidencial en las elecciones de 1982 y cuál fue la respuesta del país a esta desfalsada propuesta? Es absolutamente cierto y hoy en día hay una periodista que sigue atacando a Vive, a Duque y haciéndole elogios a Petro, de quien siempre se tuvo dudas y militaba a uno en el M-19 en esa época, que es la señora Cecilia Orozco. Ella y otros dos periodistas fueron, entre comillas, invitados a una rueda de prensa clandestina de Jaime Bateman Calón y lo que uno deduce es que estaban felices de reunirse con el bandido en la supuesta rueda clandestina y allí lanzó otra de sus perlas con ese desprecio que tenía por la clase política, que además se lo merecían, el desprecio de los colombianos. Salió y dijo Bate Mancayón portando un fusil con sus bandidos alrededor tapados con capuchas. Ahí se alcanza a ver la foto un poco borrosa de las de los tres periodistas emocionados escuchando a Robin Hood. Anunció que él iba a lanzar su candidatura presidencial, pero que era nacionalizar empresas, que era subir el sueldo a los obreros del cincuenta por ciento, hacer una redistribución de tierras, levantamiento inmediato del estado de sitio, ley de amnistía total, ley de indulto y la tierra para el que la trabaja. O sea, el mismo discurso del señor Petro, lo estaba diciendo en el momento, y esa era su candidatura presidencial, y se le publicó, y pues los medios de comunicación, que siempre han sido como obeletas, en lugar de asumir unas posiciones editoriales fuertes y ni siquiera darle trascendencia a eso, pues le dieron la trascendencia, y entonces el consejo de estado y otras organizaciones y algunos intelectuales se manifestaron abiertamente que eso era un exabrupto, que este sujeto lo creería un terrorista, y que con todos los crímenes que tenía, primero tenía que ir a la cárcel a pagar por esos delitos, y no pensar en gobernar a Colombia. Pero se lanzó y dejó la sensación, y aún los terroristas del M-19 que quedan vivos, lo presentan como dicen que él, pues, anunció ser candidato presidencial y que hubiera podido cambiar a Colombia, pero que la derecha, la oligarquía, no lo permitieron, y la señora Cecilia Orozco sigue escribiendo en El Espectador contra la institucionalidad y contra los colombianos, y a favor de todo lo que sea comunista y haga daño a Colombia. Y coronel, ¿cómo sucedieron los ataques terroristas con morteros lanzados por el M-19 contra el Palacio de Nariño en 1981 y 1982? ¿Y cuál era el objetivo de esas acciones ordenadas por Jaime Bátema? Pues, mi coronel, fueron dos acciones terroristas en Bogotá, ordenadas por el mismo que decía que quería ser presidente de la república, y que le exigía una amnistía total, y un arrodillamiento al gobierno de Turbay. El primer atentado fue al final del gobierno de Turbay, el día después del desfile del 20 de julio en Bogotá, que fue muy nutrido, y el otro fue unos días antes de que llegara a la presidencia el señor Belisario de Talcú, fue el 14 de julio del 82. Entonces, en el lapso de un año, hubo dos atentados terroristas con morteros contra el Palacio Presidencial. Uno lo lanzaron desde los cerros de Montserrati, una de las bombas cayó en el, o de los, de las granadas cayó en el, en el colegio mayor del Rosario, y el otro sí cayó dentro del Palacio de Nariño, muy cerca de la residencia privada del presidente de la república. Ese ataque terrorista fue planeado y dirigido personalmente por Batman Cayón, en coordinación con otras acciones que cometió el ELN en Bogotá, y el mismo M19, el día domingo, es decir, el diecinueve de julio, también participó en un ataque terrorista contra la estación de policía en el barrio Olaya de Bogotá, dejando dos policías heridos y el robo de unas armas. También en el barrio El Tunal de Medellín activaron unos actos, unas explosivos, y se metieron en una reunión de padres de familia que había allí, interceptaron la televisión, la cadena de televisión, enviaron mensajes críticos. Entonces, le dijeron al gobierno nacional que esa era el, la respuesta de Jaime Bateman Cayón y el M19 haciéndole a la no respuesta del gobierno a las propuestas de amnistía y de candidatura a este delincuente. Y ya terminando el gobierno de Turbay, volvieron a atacar contra el Palacio de Nariño, esta vez con menos efectividad, pero lanzaron también granadas de mortero, y le dijo en el comunicado del señor Bateman a Turbay, que esa era la respuesta de las bárbaras acciones del ejército contra la guerrilla, ya que si recordamos, unos meses antes, ocurrió la baja de la Chiqui, y más o menos treinta delincuentes del M19, que intentaron entrar por el Chocó, y hasta los indígenas los mataron con flechas, porque no querían ver bandidos allá, y los otros fueron cayendo en combate con el ejército. Y también se desarticuló el ingreso del M19 por el Putumayo, por Nariño, en Cruzquí, y aquí tuvimos al general Javier Fernández contándonos su experiencia en Nariño, y otra de lo que ocurrió con la escuela de suboficiales en el Putumayo. Entonces, fueron dos actos terroristas dirigidos por Jaime Bate Macallón contra la presidencia de la república, y fueron el preludio de lo que hizo más tarde las FARC contra el presidente Álvaro Uribe Vélez el día de su posesión. ¿Cuál fue la reacción del narcotreroista Jaime Bate Macallón cuando se enteró de los nombramientos del gabinete del presidente Belisario Betancur? Pues, una vez más, sacó a relucir su lenguaje historiónico, su creencia de que él era un líder nacional, estaba creído, estaba enfermo de psicopatía y de vanidad. Él creía que Colombia gravitaba al ritmo de sus payasadas y sus locuras, y que el país estaba prácticamente a sus pies, y como en las universidades encontraba profesores que han sido de la época de él, de la juventud comunista, y ahora estaban volviendo comunistas a muchos jóvenes ingenuos que llegaban a la universidad. Entonces, él consideraba que tenía un fortín muy grande allí. Muchos intelectuales de izquierda se unieron al grupo con el cuento de que ahí estaba la solución para el país, y la politiquería que no se queda atrás, dándole la posibilidad de que se hiciera visible. Entonces, lo veían siempre apareciendo en ruedas de prensa, con periodistas autoinvitados, ansiosos de salir en televisión y en la radio con él, para que los vieran que era el salvador, que estaban, mejor dicho, tenían la noticia última. Entonces, cuando Belisario Betancur nombró su gabinete, se vino un lance en ristre contra el general Landa Sábala, a quien señaló de ser el palo en la rueda, en el proceso de paz, y comenzó a pedirle al presidente Betancur que si quería hacer la paz con ellos, tenía que deshacerse del general Landa Sábala y de otros ministros que estaban allí, porque ellos eran los enemigos de la paz, y convocó, él siempre tenía la idea de manejar todas las guerrillas a su antojo, y convocó delegados del M-19, del EPL, de las FARC, y del ELN, y habían, entre comillas, invitado a Juan Gosaín, que era la estrella de la radio en el mundo, pero no asistió Gosaín, y de todas maneras publicó ese mensaje, dando a entender que él era el líder que tenía la solución al país, y de allí anunció que pronto tendría otra rueda de prensa internacional, en la cual le contaría al país cuál era el plan del M-19. Y coronel, ¿cuál era el rol de los contactos clandestinos del M-19 en Costa Rica, manejados personalmente por Jaime Bateman? Pues, el narcotráfico da para todo, y eso es una verdad que se le han ocultado al M-19, que lo han querido presentar como los Robin Hood, y como los que el dinero les aparecía de debajo de la tierra o la escala del cielo, pero todo eso para financiar todo lo que estamos viendo, y esa viajadera de Bateman, y todo ese espectáculo que montaba, y el show, y terminaba invitando a parranda a los periodistas, y los periodistas terminaban diciendo que era un tipo muy chévere, que era un flaco dicharachero, que era un hombre de una inteligencia muy rápida, que no sé qué, hemos dicho, eso lo presentaban como la máxima expresión del ser humano en el planeta, apareció en Costa Rica, y allí dio otra rueda de prensa en un hotel principal, y estaban otros bandidos del M-19 acompañándonos, y ahí contó que se ha reunido en Panamá a puerta cerrada con unas personalidades, entre las que naturalmente no podía faltar Alfonso López Miquelsen, quien a lo largo de su nefasta existencia, hasta el final de sus días, no hubo un solo hecho negativo contra Colombia que no estuviera metido, ahí estuvo en Panamá con ellos, y leyó una larga lista de acciones que han logrado, que era uno el apoyo al decreto de amnistía, de parte de esa diligencia política, y la intención del movimiento guerrillero, de amnistiarse a cambio de que les entregaran casa, carro y beca, lo mismo decía, en contrasentido, que estaban buscando un paro cívico nacional, en el cual todos los partidos y las centrales obreras se unieran, y que el M-19 saliera a encabezarlo por él, abiertamente, mejor dicho, la entrada triunfal del Mussolini colombiano al Palacio Nariño, lo tercero era que estaban promoviendo un foro de derechos humanos internacional, en el cual todas las fuerzas políticas del Estado, y la Unión de Trabajadores de Colombia, etcétera, lo presidieran y se pusiera en contra la pared a las fuerzas militares y la policía, y al gobierno nacional. Y luego ya hicieron como un resumen de todos los hechos, y contaron que han sido víctimas de mil ochocientos allanamientos, contaron cómo se han volado Elmer Marín y Iván Marín Ospina de la cárcel, en la picota disfrazados de oficiales del ejército, y que la única solución que tenía Colombia, según ellos, síntesis, era desmantelar completamente el ejército y entregarle el país a un gobierno popular, a un gobierno de transformación, quisiera una constituyente, y un gobierno que desarticulara todo lo existente. Mejor dicho, lo que está haciendo el señor Petro es el fidel reflejo de lo que planteaban esos bandidos en esa época, y lo que dijo Jaime Bate Mancayón en Costa Rica ante los periodistas, entre comillas, invitados que corrían muy rápido a darle publicidad a todo lo que decía este delincuente. ¿Por qué el M-19 rompió la tregua de ocho meses con el gobierno de Belisario Betancourt, y qué busca Jaime Bate Mancayón con esa maniobra propagandística? Pues resulta que al final terminaron haciendo una tregua con Belisario Betancourt, y Jaime Bate Mancayón decía y anunciaba que iba a aparecer en Santa Marta, y la mamá le ayudaba al cuento, presidiendo una gran concentración, donde él aparecía amnistiado, pero indultado completamente, y encabezaba las fuerzas populares, y era el lanzamiento de su campaña para gobernar a Colombia. Y Belisario Betancourt, con el afán del premio Nobel de paz, se le prestó para todo ese show. Y entonces el M-19 comenzó a hacer lo que han hecho todos los grupos terroristas. Hablaban de negociación, pero estaban secuestrando, estaban traficando coca, estaban comprando armas, y al mismo tiempo decía que, pues, ¿cómo hacían si no tenían quién los financiara? Entonces, que el Estado tenía que financiarlos. O sea, eso que le escuchamos a las FARC y al ELN cada rato, es la repetición de la repetidera. Y llegó un momento en que la situación se puso tensa, entonces el M-19 rompió una tregua de ocho meses, volvió a cometer delitos, asesinaron a unos soldados en el Valle del Cauca, la tercera brigada reaccionó y dio debajo unos bandidos del M-19. Entonces, era el argumento, que tocaba volver a negociar y volver a todo ese show que hicieron durante el gobierno de Betancourt con su debilidad de carácter y su afán de ser amnistiados completamente y que les entregaran el país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué relación había entre la incautación en Brasil de cuatro aviones cargados de armas que provenían de Libia? Con el caso de Iván Marino Espina en Panamá en 1986, donde no había claridad si eran para las fuerzas comunistas de los hermanos Ortega, como se rumoró, o con destino al M-19. Y luego de los sendos fracasos también del hundimiento del buque Carín en el Pacífico y el acuatizaje del avión de aeropesca en el río Orteguaza, en el Caquetá. Pues mi coronel, resulta que en la famosa conferencia, reunión de prensa, rueda de prensa que hizo Guatemala en Costa Rica, le anunció también a los periodistas que algo grande venía, él siempre hacía lo mismo, hacía sus shows publicitarios y anunciaba que algo grande venía, pero no dijo qué. Y lo cierto es que en dos aeropuertos de Brasil, fueron detenidos dos aviones libios, que veían con unos cargamentos especiales y que ya tenían permiso de la aeronáutica civil colombiana para aterrizar en Colombia, y supuestamente el destino final era Centroamérica. Cuando las autoridades brasileñas hicieron los registros en Manaus y Específico, encontraron que los cuatro aviones estaban cargados de armas, misiones, explosivos, fusiles, morteros, ametralladoras, pistolas, revólveres, etcétera, y que tenían unos manifiestos de carga distintos, como si fueran medicamentos y otros apoyos con destino a la narcodictadura de los hermanos Ortega en Nicaragua. Esos aviones pues duraron unos días allí estacionados en Brasil, los pilotos vieron que no tenían nada que ver, que ellos estaban cargando, transportando una carga para que los hayan contratado. O sea, la culpa la tuvo un tubo. Brasil decomisó esas armas y los aviones fueron enviados nuevamente hacia Europa. Entonces quedó siempre la duda, era porque Jaime Bate Mancayón cuando se reunió en Costa Rica con su famosa rueda de prensa, venía de Libia y hablar con Gaddafi. Y si estas armas llegaron allí pues era algo rarísimo. Luego, como vimos tres, cuatro años después con la muerte de Ibarbarino Espina, nuevamente apareció la narcodictadura de Nicaragua metida en relaciones con el M-19. Y si le miramos, anteriormente había habido dos fracasos del M-19 y unos cargamentos grandes de armas que han sido el del avión de aeropesca y el del buque Carina. O sea que si uno revisa, el señor Gaddafi estaba apoyando abiertamente al M-19 y a los posterroristas tenía relaciones directas con la narcodictadura de Nicaragua, tenía contactos oscuros en Panamá con algunas autoridades que se facilitaban todo eso y que la llegada de ese avión por el Brasil que tuvo que hacer las escalas técnicas correspondientes para el retanqueo y etcétera, y que tenía dentro del plan de vuelo a Colombia incluida, necesariamente tenía que ver con este bandido Jaime Batamán Cayón y contra Colombia. Y esta fue una de las últimas actividades que este delincuente coordinó porque luego terminó muerto en un accidente aéreo. La muerte de este bandido ha tenido muchas historias. ¿Cómo se confirmó el fatídico final de una autorrevista Jaime Batamán Cayón en Panamá en 1983? Pero resulta que en esos días en que él dio, que quedó toda esta rueda de prensa y la sensación de que iba a haber algo grande, algo grande uno deduce de la entrada de todas las armas para el M-19 y los contactos que él tenía en Panamá y cómo él estaba manejando el narcotráfico, que era el que financiaba todo eso. Pues en uno de sus viajes que hizo desde la costa atlántica hacia Panamá, el avión tuvo una falla mecánica y se cayó en la selva. Y allí murió con otros bandidos que iba para Panamá reunirse. Pero lo primero que se dijo fue que se ha desaparecido el avión y duró un montón de tiempo en Ires y en Ires, ahí vemos la foto de la mamá, cuando finalmente las autoridades panameñas encuentran el avión destruido en la selva y recogen algunas de las cosas que tenía, y ella identifica los zapatos que tenía puestos del bandido el día que se despidió de ella y reconoce, ya le pueden ver las pruebas técnicas y reconoce que sí, que el muerto era él. Eso le dieron una trascendencia como si se tratara de la muerte de Jesucristo. Comenzaron a pedir desde Panamá fichas odontológicas y otra cantidad de pruebas para verificar que era él. De hecho, la medicina forense de los dos países se dedicó a establecer si lo hiciera o no. Le hicieron las radiografías a la pierna que se ha fracturado cuando se accidentó siendo niño, cuando lo atropelló el vehículo. Primero, pruebas con los familiares, mejor dicho, era tratando de identificar a Jesucristo hecho persona mortal. Y el M-19 no le dio más vueltas al asunto y publicó un comunicado muy escueto en el que reconocían que Jaime Batemancayón había muerto en ese accidente aéreo. Entonces, con eso se cerró un capítulo más de la vida criminal del M-19 y de Batemán. Pero de ahí para allá, tanto politiqueros corruptos como lo vimos terroristas se han encargado de darle otra connotación. Y como decimos, ya hay hasta centros educativos que llevan el nombre de este delincuente. Y coronel, hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que terminada la violencia tripartidista de los años 60, se aposentó en las mismas regiones del terrorismo comunista, que luego viró en narcoterrorismo comunista. Es decir, la violencia siguió igual o peor. Pero en el año 2016, el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado, pero en realidad trajo el pacto FARC-Santos, la desarticulación de las FARC y los demás grupos narcoterroristas en toda Colombia, además de seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Bueno, mi conocimiento, ni la guerra terminó, ni ha habido paz para las tropas, ni ha habido paz para Colombia y al contrario, el triunfo del M-19 con el señor Petro en la cabeza, lo que ha hecho es reeditar esta violencia, volver a escarbar esos sentimientos de lucha de clases y volver a instigar que Colombia regrese hacia el pasado de hace 50 años cuando los comunistas veían en Colombia otra Cuba y eso es lo que está viendo el señor Petro con la venia de quienes deberían estar pensando en construir un nuevo país y todavía defienden el cuento barato de que el pacto FARC-Santos fue la maravilla. Entonces hemos estado engolosinados en una charca de sangre y de inuminia que parece no tener solución porque la dirigencia política no tiene la claridad y porque no hay partidos que le den luz al país y una salida diferente. Por consiguiente, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcotrismo comunista contra Colombia y en particular de los miles de asesinatos ordenados por el M-19 y los demás grupos narcotrista en nombre del Partido Comunista Colombiano. Gracias. 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 奇quelica sacrificada. Adelante mi coronel con su comentario de hoy. Eh sí, mi coronel, cómo no. Reflexión 545 al episodio de la memoria histórica contada por Jundel. Para hoy jueves dieciséis de mayos de dos mil veinticuatro. ¿Quién fue el narcoterrorista Jaime Jaime Bateman Cayón, alias El Placo, o Comandante Pablo, muerto en accidente aéreo en Panamá en abril de 1983. Objetivo Colombia. Mucho que decir, pero resumamos. La milicia, por definición y por la constitución política, es de hombres honrados. Y por eso, quien no acata sus principios, la misma institución se encarga de excluirlos. El mayor rango para los bandidos, llámense de clan del golpe, de la FARC, del ELN, del M-19, EPL u otros bárbaros, es el de cabecillas. Los grados militares se ganan en las escuelas militares después de un proceso de formación y capacitación continua en arte y ciencia militar. Y ciencia militar, en donde se forman profesionales con habilidades castrenses, entre ellas el uso correcto de las armas para proteger a sus congéneres y defenderlos de quienes los atacan y destruye el país. Muchos de ellos, narcoterroristas comunistas, hoy sentados en las mesas fingiendo negociar un proceso de paz. Gracias, de una parte, a la debilidad de carácter de nuestros gobernantes y de otra, a que ellos mismos han generado por acción u omisión la violencia que está destruyendo nuestro país. Tal lo ha demostrado mi coronel Villamir Villamarín en todas y en este episodio de la Memoria Histórica, en sus reflexiones finales, y que ahora compendio en este análisis referido al narcoterrorista Jaime Bateman Cayón. Hombre de un 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 hombre u omisión de los gobiernos de Colombia? Miremos. En 1957 estallaron protestas organizadas por los partidos políticos liberal y conservador para evitar el ascenso al poder del general Rojas Pinilla. Sí, y Báteman participó de esta revuelta. Había sido influenciado por el terrorista Camilo Torres y por Carlos Romero, este del Partido Comunista de Argentina durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Recordemos que Perón en 1946, con el justicialismo, había ganado las elecciones. Lo anterior para demostrar que la violencia que padecemos los colombianos la ha generado el tripartidismo y viene de tiempo atrás cumpliendo un proyecto comunista cuyo objetivo final es la toma del poder. Bien. Báteman fue elegido en 1963 al Congreso de Consomol en Moscú, Unión Comunista Leninista de la Juventud. Perteneció a la FARC, como se ha dicho en este y en muchos otros episodios. Fue secretario de Tirofijo y luego expulsado de este grupo terrorista. Fundador del M-19 junto con los terroristas Carlos Toledo Plata, Iván Marino Ospina, Álvaro Fallat, Vera Grave y otros. Desde su fundación fue el cabecilla de este grupo terrorista comunista. Recordemos algunas de sus acciones, muchas de ellas ya en este episodio mi coronel Villamarino lo ha explicado. Pero vamos a hacer un recuento muy rápidamente. El robo de las armas de la espada de Bolívar en el 74, el secuestro y asesinato de Raquel Mercado en el 76, secuestro del exministro de la Agricultura, Hugo Ferreira, en el 77, liberado después de haber pagado por ella. Robo de las armas en el 79. Toma de la embajada en el 80. En el 81 toma de Mocoa y el mismo año atacó el Palacio de Nariño. Intentó introducir armas al país. Recordemos el hundimiento del buque Carina, que ya se ha dicho aquí, y el secuestro y aterrizaje en el río Orteguaza del avión de Aeropesca. Y el secuestro de Marta Nieve Ochoa, entre muchos otros. Quiso ser candidato a la presidencia en el 82, pero el presidente Turbay lo impidió. Hoy tenemos un presidente que se van a gloria de haber pertenecido a este grupo terrorista del M-19 y aún agita su bandera. Gracias a la amnistía otorgada por el débil y mediocre presidente Belisario Betancur. Pero con todo y eso, y sin excepción, los gobiernos de mi patria, después del Frente Nacional, creen que todo se arregla con diálogos o liberando terroristas. Es por eso que, de seguir así, Colombia no alcanzará la paz. Solo cuando se cambia este modo de pensar y actuar, transformaremos la suerte de Colombia mediante la creación de un partido político nuevo, como lo propone Fundel. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi querida, muy amable. Sí, tiene usted razón. Con los bandidos, ahí es que someterlos a la justicia, no entregarles la justicia para que ellos la manejen, ni mucho menos amnistiarlos y tenerlos decidiendo luego por los gobiernos que trabajan y producen y se sacrifican. Llegamos al final del ejercicio del día de hoy y por la noche tendremos otro taller de los que usualmente hace la fundación en el cual vamos a reflexionar sobre unas preguntas cuál ha sido el rol de la dirigencia política frente a lo que está haciendo el señor Petro y si hay conciencia dentro de esos dirigentes realmente hacia dónde marcha el país o están haciendo igual que siempre, esperando que otros se maten por ellos y recuperar el poder para seguir en las mismas. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando e iluminando.